Hola, muy buenas tardes a todos y a todas los que estáis siguiendo este debate que ha empezado esta mañana, organizado por el Instituto 25M, es centrado sobre todo en los temas europeos. Yo soy Marga Ferré, me presento, soy la copresidenta de Trans4Europe, que es una red de fundaciones y de centros políticos de pensamiento de izquierdas de toda Europa. Son 38 organizaciones de 23 países europeos y nos dedicamos un poco a eso, a reflexionar desde el punto de vista de la izquierda. Los acontecimientos europeos intentar analizarlos, además de los movimientos científicos, sociales, económicos, el Instituto 25M, por supuesto, forma parte de la red y por eso estoy yo presentando esta tarde el debate que toca. El debate a lo que vamos a hablar esta tarde tiene que ver con la Unión Europea, con la democracia, con los límites y la legitimidad de la democracia y tiene que ver con el Estado social en Europa, que son conceptos tradicionalmente asociados a lo que uno entiende por los valores europeos, es decir, la idea de la construcción de un Estado social o la idea de unos Estados democráticos, a pesar de que, por supuesto, tenemos diferentes visiones de lo que significa eso desde distintas partes del ámbito político. Un minuto nada más, antes de pasar a las personas que van a acompañarnos esta tarde en este debate sobre la opinión pública de la Unión Europea, el Estado social y la legitimación democrática, para comentar lo que hay que comentar, y es que en este último año y medio en Europa han muerto un millón y medio de personas, que se dice pronto, y 60 millones de personas han sido infectadas por un virus que cambia no solo la percepción que nosotros podamos tener de los problemas del mundo o de la globalidad o la necesidad de actuar, sino también cambia algo que yo creo de lo que vamos a hablar esta tarde, que es la necesidad de un Estado protector, es decir, la necesidad de unos servicios públicos que nos protejan a todos y a todas. Y tiene que ver también con cómo la reacción de los gobiernos de la Unión Europea fundamentalmente ante esta crisis ha sido radicalmente distinta a la reacción que tuvieron en la crisis financiera de 2008, es decir, en vez de políticas de austeridad, por lo menos en un principio, lo que se han apostado tanto los gobiernos nacionales como la Unión Europea son por más gasto público, es decir, poner dinero encima de la mesa para proteger a la población, por lo menos en los primeros meses de la pandemia. Ahora estamos empezando a oír discursos distintos, que es algo de lo que vamos a hablar con nuestros invitados hoy, si va a volver o no la austeridad, si el modelo de Estado social o no va a poder mantenerse y podemos avanzar en él o si va a haber amenazas para que vaya hacia atrás. En un momento, además, en el que una de las características diferenciadoras de esta crisis post-pandémica, la situación post-COVID, frente a otras crisis que ha vivido la Unión Europea recientemente, tiene que ver con esta necesidad del Estado protector, pero a la vez con el crecimiento de la extrema derecha y ciertos discursos, no solo ultramacionalistas, frente a los conceptos más europeístas, sino que además le ponen límites a la democracia liberal y que minan el sentido propio de lo que ha sido la construcción democrática en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. El último elemento que quisiera poner encima de la mesa para trabajar hoy, que también es novedad dentro de lo que en Europa, por lo menos vamos a tener que trabajar en los próximos años, tiene que ver con los cambios en la economía. Es decir, cómo esta crisis del COVID ha acentuado más todavía la digitalización de la economía, por decir una manera, no solamente a través de la educación a distancia, el trabajo a distancia, sino que abre los debates sobre la concentración de poderes, economía de plataformas y la necesidad de la digitalización de la economía como palabra mágica que se emplea en la Unión Europea, esto María Eugenia Palau se lo sabe divinamente, lo de digitalización es la palabra mágica, la nueva panacea detrás de la cual puede haber avances, pero también puede haber enormes riesgos, sobre todo para, como siempre, las armas populares y las clases trabajadoras de nuestros países. Bueno, yo me callo ya, planteo algunos temas que estoy segura que nuestros invitados a la tarde de hoy van a plantear y vamos a empezar dándoles ocho minutos a cada uno para que planteen los temas que deseen en torno a estas dos cuestiones. Vamos a empezar con María Eugenia Rodríguez Palop, que la tenéis aquí con vosotros, yo supongo que la mayoría de vosotros la conocéis. María Eugenia es eurodiputada de Unidas Podemos, lo presento como independiente en las listas. La habréis leído porque María Eugenia tiene el buen gusto de escribir y escribir muy bien además. Y además tiene, yo creo que María Eugenia tiene un pensamiento original, es decir, cuando ella habla no copia, es decir, desde el feminismo, la defensa del Estado, la defensa de los derechos. Para mí escuchar a María Eugenia siempre es abrir las ventanas, un lenguaje y una forma de pensamiento muy original, que es la suya y el que yo estoy deseando escuchar esta tarde. Además ella es jurista, es profesora de filosofía del derecho en la Universidad Carlos III, aunque ahora la tenemos más en Bruselas que en otros sitios. Así que si os parece bien, le vamos a dar la palabra a María Eugenia para empezar este dato. Cuando quieras, María Eugenia. Bueno, muchas gracias Marga. Ha sido una presentación muy bonita y muy cariñosa. Ojalá pudiera ser siempre original y tener más tiempo para estudiar y para escribir. Ahora tengo menos, pero es cierto que me he dedicado buena parte de mi vida a eso. Bueno, vamos a hablar de la Europa social y de la legitimidad democrática en Europa. ¿Cómo estamos? Es cierto lo que ha dicho Marga. El coronavirus nos ha traído un cataclismo en términos sanitarios, pero es cierto que Europa ha sabido salir con una propuesta muy diferente a la que nos proporcionó en la crisis económica de 2008. Una propuesta que tiene que ver con una intención, por lo menos, no sabemos si genuina, eso vamos a comprobarlo con el tiempo, pero al menos con una intención de convertirse en una comunidad política, de acompansar la política fiscal y la política económica. Y, bueno, pues como ha dicho Marga, muy bien, poniendo dinero sobre la mesa. En el eurobarómetro, en el último eurobarómetro que yo consulté, ahora estoy en la conferencia sobre el futuro de Europa, como una de los eurodiputados y eurodiputadas españoles que van a formar parte de esa conferencia, somos 10, pues en el último eurobarómetro decía que lo que decían los ciudadanos europeos es que les preocupaba mucho la desigualdad, la lucha contra la pobreza y la exclusión social, básicamente el dumping social que existe muchas veces entre países y estados de la Unión Europea, la cuestión de la salud, evidentemente, de los sistemas sanitarios, que en algunos casos, bueno, pues se ha visto que flaquean, que están muy debilitados, la lucha contra la crisis climática, esa transición socio-ecológica, que ya no es una opción, sino un dato, porque ya sucede y ya lo de lo que se trata es de pilotarla adecuadamente, y la democracia. O sea, que lo que le preocupa a los ciudadanos tiene que ver con lo que estamos tratando aquí, la Europa social y la legitimidad democrática. Hay que decir que los estados sociales que nosotros tenemos son deficientes, no hablo de Europa, hablo del modelo de estado social que tenemos, porque está basado fundamentalmente en el consumo, es decir, en políticas sociales que son subsidiarias al sistema productivo. Nosotros articulamos políticas sociales que lo que intentan es incrementar el consumo y la demanda para que eso incremente la producción y el crecimiento. Eso es lo que básicamente ha sido tradicionalmente el estado keynesiano, el estado social keynesiano. Nos hemos acostumbrado también a externalizar buena parte de los costes sociales y ambientales de nuestra producción. Esto, cuando hablamos de una Europa social, debemos replanteárnoslo. Es decir, no podemos trasladar ese modelo keynesiano al ámbito europeo. Primero, porque ya no es sostenible, ni siquiera a nivel estatal, a nivel nacional. Y segundo, porque no es positivo, ni en términos sociales ni en términos ambientales. Además, tenemos también una democracia business, una democracia basada en los electores clientes, que tampoco deberíamos trasladar a Europa si hablamos de legitimidad democrática en sentido genuino. De manera que nos tenemos que hacer un pensar en términos estatales también, antes de hablar de la Europa social y de la legitimidad democrática en Europa. ¿Qué es lo que quiere Europa ahora? Bueno, su objetivo fundamental es abordar una transformación verde y digital en principio con justicia social. ¿En qué se va a traducir esto? Bueno, para empezar tengo que decir que hay partidos, delegaciones en la Unión Europea, que han votado directamente en contra de emplear, por ejemplo, los fondos en combatir la pobreza. O sea, han votado en contra de disposiciones, enmiendas, articulados, digamos, que indicaban que teníamos que luchar contra la pobreza. Partidos, digamos, algunos de ellos españoles, básicamente toda la derecha española. O, por ejemplo, en contra de garantizar salarios mínimos. También han votado en contra de esto. Con todo, ha salido adelante una Europa que apuesta por una transformación verde y digital con justicia social. Insisto, ¿en qué se traduce eso? Bueno, se traduce básicamente en que Europa parece que va a fortalecer el pilar social, que era como el hermano pobre de todos los pilares de la Unión Europea. ¿Cómo? Uno, con una directiva de salarios mínimos, que plantea un doble umbral. Se quiere garantizar el 50% del salario medio, el 60% del salario mediano. España, ahora mismo con este gobierno, se ha adelantado en buena parte a esa directiva. Quiero decir, estamos intentando trabajar también en ese salario mínimo. En segundo lugar, una directiva de transparencia salarial. Hay que tener presente que en Europa hay solamente dos países, ahora también España, pero hasta ahora había solo dos países que garantizaban la transparencia salarial. Algo tan simple como obligar a las empresas a publicar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras. Alemania, para empresas de más de 250 trabajadores. Islandia, para empresas de más de 25 trabajadores. En España, también ahora hemos implementado los planes de igualdad y la transparencia salarial en las empresas, para empresas de más de 50, aunque se va a establecer de manera progresiva. Y, además, se está trabajando también en algo que en España hemos sido punteros con la ley Raider, que es precisamente acabar, de alguna forma, con la situación laboral que viven los trabajadores de plataforma. Ya asumiendo que la economía digital es la economía del futuro. Y que un aumento de esos trabajadores de plataforma, tal y como están hoy, reguladas sus condiciones laborales, es letal desde el punto de vista social y es letal desde el punto de vista fiscal. Porque, incluso aunque le aplicáramos el régimen laboral ordinario, al ser trabajos parciales, temporales, con jornadas, digamos, irregulares, suponen menores cotizaciones y, por tanto, menores contribuciones al equilibrio presupuestario que necesitamos para garantizar servicios públicos. Nosotros hemos defendido en la Unión Europea la presunción de laboralidad para estos trabajadores, algo que ya recoge, por ejemplo, la ley Raider española. Hemos rechazado totalmente el tercer estatus intermedio que, por ejemplo, Macron había intentado meter entre los trabajadores por cuenta género y los autónomos y queremos un control mejor, mayor de los algoritmos para garantizar transparencia y rendición de cuentas y, sobre todo, para evitar que esos algoritmos planteen sesgos de género y otros sesgos. O sea, el pilar social tenía hasta este momento únicamente una directiva de conciliación que, además, no se había implementado y que no se ha implementado en la mayor parte de los estados de la Unión Europea y ahora se está intentando fortalecer con estas iniciativas que describo. Los sindicatos, y aquí hay buenos representantes de los sindicatos, han planteado, precisamente porque el pilar social es muy desconocido y estas propuestas son muy desconocidas y muy resistidas también, no por nuestra parte, pero sí por parte de otros partidos y delegaciones en la Unión Europea, pues han planteado la adopción de un protocolo social europeo para que se incorpore en los tratados la necesidad de reequilibrar entre libertades económicas, que están muy garantizadas, y derechos sociales, que están muy poco garantizados. O sea, incorporar una cláusula social a los tratados. Fijaos que la Constitución Española ya plantea una jerarquía entre derechos civiles, que son los orientados a garantizar intereses privados, y los derechos sociales, que son los que garantizan la cohesión social y la justicia social. Los derechos sociales, según el artículo 53 de nuestra Constitución, son, en cierto modo, subsidiarios de los derechos civiles. O sea, hay una jerarquía entre intereses individuales e intereses colectivos. Los intereses colectivos solo se garantizan en la medida en que no se contraponen a los intereses privados, uno de los cuales es el elemento fundamental, además de los derechos civiles, la propiedad privada. Es decir, no limitar nunca ni constreñir nunca la propiedad privada. No nos hemos tomado en serio la función social de la propiedad privada. Por eso, consideramos que es legítima una propiedad que procede de algo tan absolutamente antisocial como es la especulación. O sea, alguien que obtiene una propiedad a partir de una actividad especulativa tiene, sin embargo, una propiedad privada legítima, a pesar de que esta actividad es, por definición, antisocial. O sea, no se puede decir que esa propiedad está orientada a la función social ni a la utilidad pública. Esto digo que es un ejemplo de que no nos tomamos en serio la propiedad privada. Lo que quiero decir es que, o sea, no nos tomamos en serio, perdón, los derechos sociales, la función social de la propiedad privada. Lo que quiero decir es que cuando se habla de este protocolo social europeo, de modificar los tratados, se quiere ir más allá de lo que va, por ejemplo, la Constitución Española, que sería muy necesario. Me mira ya Marga como diciendo, voy cortando, voy cortando, voy cortando, porque me queda mucho, pero voy cortando y después sigo. Dentro del pilar social es importante pensar en la fiscalidad, porque hay un dumping fiscal muy claro entre unos estados y otros en la Unión Europea, ya lo sabemos por Holanda. Queremos evitar el dumping fiscal y queremos evitar los paraísos fiscales y queremos establecer, ya lo sabemos, porque se ha dicho en España mucho, ese impuesto mínimo de sociedades del 15%, de manera global. La economía digital tiene que ser grabada. Amazon, por ejemplo, la situación de Amazon es una vergüenza, directamente. Amazon es líder en comercio digital en España y su factura fiscal ante Hacienda es completamente ridícula porque va de impuesto en Luxemburgo. Nos estamos haciendo trampas al solitario. Entonces, el pilar social es apostar por esas directivas y es, además, apostar por una fiscalidad que se ajusta. Y, por tanto, como decía antes, mejorar la fiscalidad y acompasarla con una buena política económica que no deje a nadie atrás. Yo, esto, tenía aquí un montón de cosas también sobre el greenwashing, la brecha digital a la que ha aludido también Marga, pero si acaso después, en la segunda parte, pues vuelvo sobre esto. Me quedo aquí para no comerme el tiempo de los demás. Muchas gracias. Efectivamente, después volveremos con una segunda ronda más breve de preguntas a los intervinientes de hoy. Vamos a continuar el debate con Pablo Sánchez. Pablo es actualmente responsable de comunicación de la Federación Europea y Sindicato de Servicios Públicos. Supongo que desde ahí también nos va a hablar, pero la verdad es que yo conozco a Pablo más en su vertiente de activista, es decir, de defensor también de servicios públicos esenciales como el agua o la salud. De hecho, fíjate, ayer ocurrieron varias cosas en Alemania. Una es que hubo elecciones generales y la otra es que hubo un referéndum en la ciudad de Berlín en la que la mayoría de los berlineses optaron por la expropiación de viviendas para proteger un derecho social, como puede ser el derecho a hacer una vivienda, que es un poco lo que nos comentaba antes María Eugenia. Va a haber cambios en el concepto de Estado social y yo creo que es un poco eso lo que tenemos que pensar entre todas y entre todos para poder empujar en la buena dirección. Así que le vamos a dar la palabra para escuchar las ideas de Pablo ahora mismo. Pablo, cuando quieras. Hola, muchas gracias. Yo lo que me preguntaba es cómo habían traducido hacer trampas al subletario. Primero agradecer la invitación al Instituto 25M por darnos la oportunidad de exponer un poco nuestro punto de vista. Está hablando María Eugenia y estaba remirando mis notas y es curioso porque yo no había ni siquiera hecho mención al Pilar Europeo de Derechos Sociales ni al Protocolo Social, lo cual a mí me indica un poco de cómo están las cosas. Yo, bueno, tres o cuatro puntos que yo creo que son importantes sin entrar en discusiones muy filosóficas sobre la legitimidad y el derecho a nivel europeo y la neurofilia, el euroesceptismo y este tipo de debates a los cuales intento rehuir porque no tiene mucho contenido. Lo que sí que creo que es importante es hacer el... no tanto un histórico, yo creo que para eso Felipe está mucho mejor situado, sino ver un poco qué quiere decir hoy en día Europa Social. María Eugenia hablaba de la directiva de salario mínimo, que es un nombre un poco equivoco, pero bueno, dejemos la ley, de la directiva de transparencia salarial o de la directiva de plataformas, pero yendo un poquito más allá de estas tres, yo creo que hay que ver un poco qué ha significado en los últimos 20 años, por poner una fecha, ¿no? Estamos ya casi en el 2022 o, si queréis, en los últimos 30 años, desde Maastricht, la aplicación de los tratados, o de los tratados de Maastricht, de Niza, etc. Lo que hemos visto es que de los dos pilares fundamentales, digamos, de las dos patas que tenía que significar cómo Europa tenía que avanzar, por un lado el mercado y por otro lado la Europa Social, toda la serie de baterías y mecanismos para hacer de la construcción europea esto de la economía social y de mercado, que a muchos, a tantos, les gusta, en fin, es bastante objetivo decir que el mercado ha avanzado a grandes trancos y la Europa Social está, bueno, pues yo he utilizado la expresión, es David, pero sin onda y sin piedra. Y por otro lado, Goliat, pues se ha buscado un gabinete de juristas expertos en arbitraje de comercio internacional. Lo cual es un combate bastante desigual. ¿Y por qué esta metáfora simplona? Porque, por un lado, lo que hemos visto es la ampliación de la Unión, hemos visto el desarrollo y la predominancia de lo que Eugenia llamaba dumping social, o sea, el uso de la libre competencia a nivel europeo de mano de obra barata de un país y de otro, que ahora se está intentando regular, pero es algo que, por ejemplo, en la construcción en toda una serie de países del norte de Europa ya prácticamente, no digo que sea bueno o sea malo, es un hecho, no que es un trabajador del propio país, sino que son todos enviados de países donde se paga menos. Y por otro lado, lo que sí que hemos tenido es toda una serie de medidas sociales que sí que se han aplicado. Se han mejorado las bajas de paternidad y maternidad, bueno, las propuestas que se han dado, y ha habido muchas declaraciones políticas, sobre todo una serie de aspectos. Y para hacer el puente con un tema fundamental, y es el reconocimiento explícito por parte de las instituciones europeas de la falta de legitimidad y la falta de adhesión de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este continente, de su estructura política, o sea, de la falta de adhesión al proyecto de la Unión Europea, se ha lanzado este proyecto de la conferencia para el futuro de Europa. Entonces, por un lado, tenemos la aceptación pública de que hay un problema, vamos a hacer una especie de gran proceso participativo donde se van a discutir los temas que le interesan a la gente. Pero si miramos concretamente qué son los temas que le interesan a la gente hoy en día, en septiembre del 2021, pues, bien, claramente la pandemia es uno por el impacto que ha tenido por los millón y medio de muertos a los 60 millones de contagiados y cómo hemos visto que están nuestros sistemas públicos de salud. Algunos países en los sistemas públicos de salud están muy, muy mal, que están prácticamente en vías de desaparición, han sido privatizados hasta un punto de la muerte técnica, Letonia, por ejemplo. Pero, ¿por qué hemos visto esto? Y hemos visto por una política consciente desde la crisis precedente de recorte. Y si bien la respuesta a la pandemia ha sido poner la máquina de billetes a imprimir, aunque sea un sistema figurado, ¿qué planes de recuperación está proponiendo la Unión y están aceptando y proponiendo los Estados Unidos? Si cogemos el Estado español, la inmensa mayoría de los planes de recuperación van a un número ínfimo de empresas que son los que siempre ganan. La banca, las constructoras y sus amigos. Y esto es un proceso que vemos en muchísimos Estados y que nos hace pensar que lo que estamos es ante la antesala de una nueva ola de privatización y de liberalización a nivel europeo. Llamadme pájaro de mal agüero, pero es cosas que uno ve de manera regular es recurrente en la comisión, por parte de la comisión. Así que, volviendo al tema de la conferencia por el futuro de Europa, si cogemos el tema de la pandemia o cogemos el tema de la salud pública y cogemos el tema, por ejemplo, del aumento de las facturas eléctricas, de las facturas energéticas, son dos temas que, digamos, brillan por su ausencia. Y son dos temas que son fundamentalmente europeos. Uno, porque la cuestión sanitaria está directamente vinculada con las condiciones de trabajo. Rara vez, aunque se puede encontrar, pero rara vez veremos trabajadores de la salud pidiendo aumentos salariales, sobre todo piden más personal y menos horas para poder hacer su trabajo, por un lado, y esto es competencia europea. Y segundo, las facturas energéticas están subiendo en prácticamente, en toda una serie de estados, Noruega, Bélgica, Austria, España, etcétera, a causa de la liberalización que vimos del mercado en la energía, que, por cierto, se nos prometió, trabaja por una organización que organiza una parte importante de los trabajadores de este sector. Se nos prometió la mejora de las condiciones de trabajo, la reducción de las facturas y la transición verde que el mercado nos llevaría a través de la mejora de condiciones de trabajo y reducción de las facturas. Pues bien, 20 años después de la liberalización del mercado de la energía, tenemos facturas muchísimo más altas, cada semana en España se bate el nuevo récord del kilovatio hora. Tenemos que no hay contratación en la inmensa mayoría de los sectores y tenemos que tenemos un serio problema de salida del modelo de gran generador de CO2. O sea, la liberalización no ha funcionado y el futuro, en la conferencia del futuro de Europa es un tema que, bueno, aparte de algunos, digamos, los de siempre que pedimos que se incluya en este tipo de elementos en la discusión, no aparece. Entonces, esta desconexión entre el reconocimiento que hay un problema, el nos equivocamos en la crisis precedente, vamos a hacer un gran proceso participativo y luego, cuando llegan temas que realmente afectan a millones, si no decenas de millones de europeos, lo pasamos y lo metemos debajo de la moqueta, nos genera un problema. Es otra vez exactamente lo mismo que pasó después de la crisis del 2008. Es una salida hacia adelante, es más austeridad, es, en fin, más mercado para solucionar los problemas que generó el mercado en primera instancia. Y, para ir terminando, nosotros organizamos hace ya diez años la primera iniciativa ciudadana europea. La comisión quería un proceso participativo con un millón novecientas mil personas firmando un papel, ya se lo dimos en su momento, que ignoró royalmente durante toda una década y sigue diciendo que ha respondido positivamente cuando aún estamos esperando que el derecho humano al agua tal y como lo reconoce Naciones Unidas y que la inmensa mayoría de estados de la Unión Europea se abstuvieron en el voto en la Asamblea General en su momento en el 2011 se ha reconocido a nivel europeo y seguimos diciéndole a la comisión un reconocimiento como tal pues sinceramente no cuesta tanto. De hecho, si cogemos el pilar europeo de los derechos sociales ahí han puesto una frase diciendo todo el mundo debería tener acceso al agua a los servicios esenciales como el agua pero como se queda en una frase de un proyecto un protocolo pues no es un hecho vinculante y yo quería terminar con una frase sobre que esto es bueno, muy reciente pero a nosotros nos ha llevado unas cuantas centenares de horas en los últimos años es otro elemento fundamental de la Europa Social sobre todo para los sindicatos era la capacidad de los acuerdos acuerdos entre patronal y sindicatos que tenían la capacidad de tener rango de ley esto pasa en Italia pasa en el modelo nórdico y había toda una serie de acuerdos por los cuales cuando los sindicatos europeos y las patronales europeas llegaban a un acuerdo este acuerdo se presentaba al consejo y podía ser una directiva pues bien nosotros llegamos a un acuerdo con la patronal del sector de los funcionarios de Estado sobre el derecho de información y consulta que es el punto 8 del pilar europeo de los derechos sociales que todos los trabajadores en Europa deberían tener este derecho los trabajadores de la función pública no se les consulta cuando hay reestructuración vimos que durante la crisis que hubo reestructuración y la comisión nos dijo que ellos tienen la potestad de decidir si un acuerdo social de ese tipo puede ser directiva o no y hemos perdido en juicio en Luxemburgo y el tribunal ha dicho que sí la comisión tiene potestad para decidir lo que quiera entonces uno se plantea cuál es esta Europa social en la cual uno tiene que pedirle a la comisión si está de acuerdo con uno sobre cómo deben de mejorar con uno quiero decir con los sindicatos y la patanada que cómo deben mejorar las condiciones laborales o cómo las condiciones de trabajo o sea no salariales sino toda una serie de cuestiones a nivel europeo y esta es una pata importante del elemento de la Europa social que ha sido borrado de un plumazo de hecho nos ha puesto una especie de crisis existencial sobre qué significan los sindicatos europeos y que demuestra cada vez más que hoy la voz cantante la lleva a la comisión y el color político de la comisión determinará las políticas que hay en Europa y eso es un cambio fundamental para con lo que se nos ha dicho desde hace tres décadas que la comisión no era un ente político los gestores de toda una serie de cuestiones entre los estados etcétera etcétera yo creo que todos hemos oído la cancióncilla pero que demuestra que esta falta de adición y esta legitimidad cambiará el día en que las condiciones de vida de millones de europeos mejoren gracias a la acción de la comisión europea pero dejadme ser un poco pájaro de mal agüero de nuevo no creemos que esto sea para mañana ni para los próximos 18 meses gracias por comentar hace poco hubo un referéndum en Eslovenia contra la privatización del agua que ganó el pulso popular a un gobierno y finalmente el agua no se va a privatizar en ese pequeño país de los Balcanes que dice que la lucha social siempre tiene que estar ahí empujando las ideas que hoy estamos también debatiendo esta tarde le vamos a dar en esta primera ronda la palabra ahora a Filippo Scher Filippo Scher es director general del Instituto Sindical Europeo y ha estado muchos años trabajando en los Observatorio Social Europeo y por lo que el EID me cuenta trabaja como no si trabaja en un instituto sindical analizando los impactos del cambio climático y de la digitalización de la economía también sobre el trabajo que es también uno de los grandes vectores de cambio dentro de esta crisis post-COVID el trabajo que significa el contrato social a él a él adjuntado y como ha dicho María Eugenia también el estado social que se construye también sobre la base de un sistema impositivo bastante en el trabajo en cualquier caso le vamos a dar la palabra en esta primera ronda ahora a Filippo Scher antes de pasar a la segunda ronda y deciros que podéis hacer preguntas en el chat que se me ha olvidado comentaroslo antes Filippo cuando quieras hablo en francés la primera cuestión es una cuestión histórica intentar reflexionar sobre la política social desde hace 60 años intentar reflexionar sobre todo sobre los fracasos en segundo lugar saber que la política social y la democracia necesita actores y ideas y cuáles son los bloques sociales y otros que se pueden establecer y la tercera es una reflexión a partir de una jerarquía de los cambios y pienso que la jerarquía de los cambios y de las transiciones hay una que es esencial y es la transición ecológica no tenemos una serie de diferentes transiciones tenemos una gran transición y no sabemos cómo la vamos a afrontar es la transición ecológica que nos plantea cuestiones en materia de democracia también tenemos que volver a reflexionar sobre el problema del programa social si miramos la política social si vemos los elementos históricos si intentamos ver cuáles son los elementos esenciales hay dos la izquierda si hacemos una media de los gobiernos ha estado en el poder 15 años de 60 15 años de 60 años de 60 de construcción europea la izquierda es mayoritaria la otra vez fue entre el 87 y 2005 es decir no era ayer es difícil tener un proyecto progresista aquí hay algo sobre lo que debemos reflexionar la derecha ha sido mayoritaria durante 45 años de 60 segundo elemento es una historia de fracaso pero al mismo tiempo es una historia de algo que siempre está vinculado a la construcción europea si tenemos que decir qué ha pasado en Europa cuando de clase le digo a los estudiantes os puedo dar una clase de dos horas y lo esencial serían la política de salud y seguridad pero puedo daros clase en 30 horas porque os voy a contar una historia de intentos de fracasos etcétera ese es mi deber lo social y eso es lo que es interesante está indisolublemente ligado a la construcción europea cada vez que hay una crisis y hay dos tipos de crisis volvemos a la cuestión social primer elemento de crisis son los años 70 después de mayo del 68 agitación social ¿qué hacemos? se hace el primer programa de acción lo social emerge en ese momento el tratado no ha cambiado se hace una acción segundo elemento que hace lo social es que cada vez que hay una crisis ya sea el Brexit la última crisis los problemas de los referéndums en 2005 la reflexión es porque Europa no es suficientemente social entonces tenemos aquí un vínculo muy fuerte entre construcción europea crisis y lo social ¿cuál es el problema? el problema es que una vez que hemos dicho que Europa no era lo suficientemente social no conseguimos definir qué va a tener que ser lo social a nivel europeo estamos de acuerdo sobre un diagnóstico Europa tiene que ser más social pero no estamos de acuerdo o digamos cuesta trabajo ponernos de acuerdo sobre qué tiene que ser esa dimensión social ¿de qué hablamos? una vez que hemos dicho que estábamos de acuerdo que había que tener más elementos social ¿de qué hablamos? por ahora hablamos de pilar social yo soy bastante sincero doy clases a estudiantes que están en máster 2 especialidad europea intento explicarles el pilar social y abren ojos así desorbitados piensan que es muy complicado y no estoy seguro de que después de dos horas lo hayan comprendido son estudiantes que se supone que son inteligentes en Bruselas con dos horas de pilar social y si ellos no han entendido nada desafío a cualquiera a salir a la calle a intentar que les expliquen qué es el pilar social y qué queremos hacer bueno queremos hacer muchas cosas es muy interesante y claro claro por supuesto estoy de acuerdo en que se meta el pilar social en el tratado pero nadie entiende de lo que se trata eso tenemos que saberlo estamos de acuerdo sobre algo social que no sabemos explicar fundamentalmente y si tengo una mirada histórica creo que forma parte del problema antes bueno he estado con especialistas y teníamos un método abierto de coordinación había un mock intentar explicar lo que era un mock con personas a personas que no eran especialistas pues no se podía entender nadie entendía una vez más esto ha sido muy importante nos ha permitido plantearnos términos como la pobreza la desigualdad incluirlos en la agenda europea pero no tenemos un discurso que consigue convencer entonces yo pienso que tenemos que pasar al segundo punto extraer las lecciones de todo esto tener una reflexión mucho más estratégica sobre los bloques sociales que queremos construir es decir qué tipo de alianza qué tipo de bloques sociales son posibles y se pueden construir y cómo vamos a lograr tener un bloque social hegemónico si no tenemos esta reflexión nos perdemos en los detalles de las propuestas y no tengo respuesta a ninguno de los dos pero pienso que si no tenemos una discusión profunda en el seno de la izquierda y en los alrededores de la izquierda sobre estas cuestiones seguiremos haciendo reflexiones interesantes claro que tendrán algunos avances pero no conseguirán estructurar el debate para el futuro pero y este es el último punto que quisiera evocar el debate para el futuro yo pienso que lo esencial es reflexionar sobre el cambio climático y la crisis climática porque pienso que es diferente pienso que es diferente porque las plataformas que son las plataformas son una nueva revolución tecnológica según los espectadores los autores estamos en la segunda tercera cuarta quinta revolución tecnológica sabemos muy bien cómo pasan las revoluciones tecnológicas reajustes pérdidas de empleo empleos que se ganan eso es algo que gestionamos bastante bien cómo gestionamos las reestructuraciones los sindicatos lo hacen muy bien desde el principio del capitalismo el capitalismo se renueva tiene crisis tiene progresos tecnológicos pero eso no es una sorpresa pero la crisis climática sí que es algo que desde mi punto de vista plantea cuestiones muy complicadas en términos de democracia y de lo social en democracia cómo hacemos un cambio que no sea una victoria electoral cuando pensamos en un cambio y vuelvo a lo que es social y hegemónico un cambio se hace porque hemos ganado en las elecciones pero aquí estamos en un tiempo que tiene que ser largo estamos hablando de decenas de años o de siglos durante los cuales tenemos que cambiar no solamente un sistema productivo sino que más que probablemente la tecnología no será suficiente y una manera de consumir tenemos que cambiar y producir estamos ante algo extremadamente importante en el cual claro siempre es bueno tener una victoria electoral pero no es suficiente como reflexión para llegar a tener un cambio que esté a la altura de los retos ¿cómo vamos a convencer a 80 o 90% de las personas para que cambien de forma fundamental? creo que tenemos aquí una pregunta muy importante sobre la democracia una democracia es un tiempo largo es un tiempo deliberativo es un tiempo de cambios y aquí necesitamos algo que sea rápido y que dure en el tiempo en segundo lugar y termino con esto ¿cuáles son los elementos de la crisis ecológica y de lo social? pienso que tenemos que empezar y esto forma parte de la nueva reflexión sobre la manera de presentar las cosas tenemos que empezar con lo social la crisis y no hemos resuelto la cuestión social no vamos a resolver la cuestión ecológica no es que la cuestión ecológica esté por un lado y la otra esté por el otro si la cuestión social no se resuelve no vamos a poder resolver la cuestión ecológica por lo tanto en este sentido tenemos un discurso muy simpático en el que todos vamos a hacer una transición justa todo el mundo está a favor de una transición justa porque nadie quiere tener una transición injusta si decís yo estoy a favor de una transición injusta os van a decir bueno esto no lo quiere nadie pero nadie sabe definir qué es esta transición justa hay que llegar a una definición de qué entendemos por una transición justa y termino con esto diciendo que la cuestión sobre la que tenemos que estudiar plantearnos con eso lo social a largo plazo es la cuestión de las desigualdades como lo ha dicho también nuestra compañera anterior María Eugenia está la cuestión de las desigualdades la cuestión democrática como la cuestión relacionada con las desigualdades y volver a hablar de las desigualdades como también lo ha hecho Pablo tenemos que pensar en maneras diferentes a lo que estamos haciendo hemos hablado de la crisis energética la pobreza energética y no es compensar a los pobres por su cambio hay que poner impuestos a los ricos eso es más sencillo es así de sencillo son los ricos que tienen que pagar son los que han emitido más en el pasado son los que emiten más es mucho más sencillo que los ricos paguen impuestos que no que paguen los pobres eso necesita un cambio en los discursos es más importante que compensar a los pobres yo pienso que estamos en un momento crucial en el que hay grandes dificultades para lo social y para la democracia pero si no tenemos actores narrativos hegemónicos con los que podemos construir juntos creo que va a ser como en mi clase puedo contar muchas cosas un cuento de algo muy interesante pero será otro fracaso de la Europa social muchísimo muchas gracias a ti Filipe por tus palabras vamos a pasar ahora a una segunda ronda vamos a hacer una pregunta a cada uno de nuestros intervenientes le vamos a dar cuatro minutos a cada uno y vamos a empezar por el mismo orden vamos a empezar con María Eugenia yo no sé si María Eugenia quisiera comentar con algunas cosas que se le han quedado antes en el tintero o quizá responder a alguna de las propuestas que ha hecho Filipe o Pablo y si no en cualquier cosa me gustaría que sí que hablara un poco de la conferencia del futuro de Europa cosa que yo creo que es más maquillaje que otra cosa pero en cualquier caso es una oportunidad también para hablar de Europa y de los problemas que tiene que nos cuente desde la perspectiva de alguien que participa directamente en ella María Eugenia Pues muchas gracias Marga voy a empezar enganchando con cosas que se han dicho y después diré alguna cosita en el breve espacio de tiempo que tengo sobre la conferencia en relación a la cuestión social y a la justicia social de la que hemos hablado los tres en primer lugar completamente de acuerdo con Pablo en la necesidad de suspender definitivamente el pacto de estabilidad es decir que esto es una cosa que ya se está planteando que algunos grupos están planteando en el Parlamento con insisto notables resistencias por parte de otros grupos y estados evidentemente que ya han declarado que no están por la labor de renunciar al pacto de estabilidad ni de perpetuar ningún tipo de cláusula digamos de suspensión como la que ahora mismo está vigente me parece que además también es importante recurrir a instrumentos de estabilización como pueden ser por ejemplo el SURE el SURE que básicamente plantea la necesidad de reducir tiempos de trabajo y que podría ser un embrión a futuro de un seguro de desempleo un seguro de desempleo a nivel europeo pues sería importante que lo tuviéramos lo ha dicho hasta la OCDE vamos que no es una cosa que sea súper revolucionaria es una cuestión digamos que para la justicia social es importante y después por terminar con la parte de la justicia social algo que no he dicho antes y que para mí es esencial que es atender a la situación de determinados colectivos especialmente vulnerables y atender además a la situación de las mujeres que sufren como ya sabemos una brecha salarial de género que era antes del Brexit del 16% y que ahora es del 14.8% una brecha de pensiones del 37% o sea que es que las abuelas envejecen o sea las mujeres envejecen peor vamos que las abuelas son más pobres y que esto tiene que ver evidentemente con la brecha de cuidados que ya existe Ursula von der Leyen en el debate del Estado de la Unión habló de una estrategia europea de cuidados nosotros queríamos hablar de un pacto europeo de cuidados y de ahí de ese hilo hay que tirar evidentemente casi todo casi todo es maquillaje esto lo sabemos y además lo sabemos los que estamos allí lo único que tenemos que aprovechar pienso yo son las brechas que se abren los huecos que se abren discursivos terminológicos de iniciativas para ir colando de alguna manera pues lo que nosotros queremos colar y si Ursula von der Leyen habla de una estrategia europea de cuidados pues a lo mejor no sé si ella sabe exactamente lo que es eso o si se lo va a tomar en serio pero bueno yo digo me agarro a esto que acaba de decir y digo servicios públicos protección social atención a dependientes a personas mayores a niños y niñas en fin transversalidad en la perspectiva de género para que se incorporan los presupuestos y otras cosas respecto de la cuestión verde nosotros ahora mismo hay una tensión hay dos tensiones que no tenemos resueltas y que yo dudo que vayamos a resolver una es justamente entre los dos objetivos que se han planteado antes pacto verde y digitalización cuidado porque no pueden no van siempre en la misma dirección la muestra de que no van en la misma dirección es la sustitución de las minas de carbón por las minas de litio es decir si lo que yo quiero es digitalizar a partir de cerrar minas de carbón para abrir minas de litio es decir para hacer una electrificación del transporte para apostar por una economía digital que suponga digamos recargar a ciertos territorios tratar ciertos territorios como colonias para explotar los llamados minerales críticos en esos territorios y yo hablo como extremeña porque se está ayudando a Asturias a cerrar minas de carbón con un fondo de justicia transicional que se llama de justicia que llama fondo de transición justa el fondo de transición justa se está se está pagando a territorios para que abandonen los combustibles fósiles para que hagan una transición a otros sectores industriales cierren minas de carbón y mientras en Extremadura hay 230 proyectos mineros para abrir minas de litio entre otras cosas y para obtener los llamados minerales críticos o minerales pseudo porque esto es una bueno una forma de hablar minerales sostenibles a ver que minerales son sostenibles con minas a cielo abierto que son las que se están proponiendo cuidado porque cuando hablamos de pacto verde y hablamos de digitalización a lo mejor estamos hablando de cosas que no van en la misma dirección otra tensión la segunda tensión la soberanía alimentaria y la soberanía energética un poco más de lo mismo yo estoy trabajando ahora mismo en la estrategia de la granja a la mesa una estrategia que supuestamente va orientada a alcanzar una mayor soberanía alimentaria que va a impactar sobre las formas de producción distribución y consumo en el espacio agroganadero bueno nosotros hemos intentado incorporar ahí cuestiones verdes prácticas agroambientales para cosas que salgan adelante o no pero estamos trabajando por eso a la vez soberanía energética vuelvo otra vez a las minas es que el agua es para las minas o para las encinas el territorio es uno entonces si yo quiero convertir ciertos territorios en graneros y otros territorios en territorios mineros que es lo que parece que está sucediendo aquí lo que hay es nuevamente una jerarquización entre estados y entre regiones dentro del mismo estado entonces yo digo bueno yo quiero esto ha pasado por ejemplo últimamente en la tensión entre Extremadura y Cataluña nos ha dicho bueno Extremadura que ponga las minas y en Cataluña ponemos la planta de elaboración de baterías o entre el norte y el sur otra vez lo que quiero decir es que la cuestión verde estoy de acuerdo con Filip porque la cuestión verde es muy bonita es cierto que es necesaria pensarlo es necesario pensarlo pero es que hay que tomárselo en serio para tomárselo en serio entonces hay que plantear límites al crecimiento nuevas formas de producción distribución y consumo es decir un cambio completo del sistema productivo yo veo a la gente salir en estas movilizaciones contra el cambio climático gente muy joven y yo digo bueno cuidado porque la lucha contra el cambio climático no es solamente la lucha contra las emisiones vamos a acabar con los combustibles fósiles bueno está muy bien pero es que eso va aparejado lleva aparejado otras cosas y otras cargas y otras responsabilidades que hay también que explicar y asumir yo no sé si mucha gente o por lo menos toda esa gente está asumiendo la necesidad de un cambio radical en el sistema productivo me da la sensación de que no que más bien lo que están asumiendo es el cambio de un nicho por otro nicho de un nicho productivo por otro nicho productivo entonces esto es preocupante y termino lo que se ha querido con la conferencia de Europa es supuestamente plantear un mecanismo de democratización ese mecanismo de democratización se ha reducido exclusivamente a una participación ciudadana a partir de una plataforma digital y una serie de paneles de ciudadanos aparentemente también insisto digo aparentemente todo el tiempo porque es que son algoritmos y con sesgo en fin pero ciudadanos supuestamente elegidos al azar que forman parte de estos paneles y ahí bueno va a haber una serie de contribuciones que van a llevar a un plenario y ese plenario lo va a elevar a una ejecutiva que va a plantear una serie de recomendaciones bueno el parlamento se lo ha querido tomar medio en serio intentando bueno que hubiera un mecanismo más transparente de participación que ese mecanismo incluso se llegara a perpetuar en el tiempo la comisión ha sido más pauta más cauta perdón y ha dicho bueno que sea un foro pero después la decisión la toma esa ejecutiva nada de plenaria y el consejo pues ha dicho directamente que no va a reformar absolutamente los tratados que todo se va a hacer conforme a los tratados que no va a haber ninguna reforma institucional y que bueno que gracias por vuestras aportaciones pero que esto van a ser recomendaciones que bueno que tendremos en cuenta y que le vamos a dar mucho seguimiento es decir básicamente el consejo se ha puesto de espaldas radicalmente a la conferencia o sea que esto ahí se está viendo todo en los primeras informes provisionales que tenemos pues la gente que ha participado ya ha dicho que quiere reformas institucionales que el parlamento tenga iniciativa legislativa que la presidencia de la comisión se elija de otra manera que haya un único presidente de comisión y de consejo sería una buena oportunidad para reformar los tratados pero no va a pasar porque el consejo ya ha dicho que no va a pasar y uno de los problemas fundamental que tenemos en la unión europea se llama consejo y regla de unanimidad por tanto una de las cosas es como una pescarilla que se muerde en la corla no es completamente circular uno de los problemas que tenemos graves es que insisto hay una vez que un gobierno beta pues ya nada continúa adelante tenemos un montón de cosas paradas en el consejo porque lo beta un gobierno entonces desde el momento en el que el consejo ya ha dicho claramente que no va a haber reforma de los tratados bueno pues ya sabemos que la conferencia va a quedar pues en una especie de totum revolutum seguramente de recomendaciones bien intencionadas a las que de donde saldrá un informe que bueno indicará por lo menos de manera diagnóstica lo que pasa pero yo creo que mucho más allá no se va no se va a llegar muchas gracias María Eugenia si yo tampoco lo creo lo que pasa que también comparto contigo que creo que es bueno utilizar todos los ágoras públicos para poder introducir las ideas que no quiere la clase dominante es decir la narrativa dominante sino desde los que luchan desde otros espacios uno de ellos desde luego son los servicios públicos Pablo te vamos a dar la palabra si quieres comentar algo de lo que ha comentado María Eugenia adelante sobre esto último primero es que ya tuvimos una reforma de los tratados con la inclusión de las iniciativas ciudadanas para democratizar y cuando han habido la comisión se las ha pasado por el arco de triunfo o sea hay un problema de fondo y anteriormente la reforma anterior cuando llegamos a Maastricht se puso el tema de los acuerdos sociales el artículo 155 para digamos comprar comprar es un verbo un poco malo pero para obtener adhesión del mundo sindical que aún hoy sigue siendo las organizaciones políticas más representativas de la sociedad yo soy de Barcelona incluso hoy comisiones seguras en Cataluña tiene más afilios que el Barça elemento de demostración de apoyo popular o sea que cada vez que hay una reforma se plantea un mecanismo por el cual aumenta la legitimidad de la unión y que el mecanismo dura lo que dura una temporada de Casa de Papel cinco episodios entonces yo creo que aquí el problema de fondo es nuestra propia propaganda y la aceptación de que esto es el mecanismo por el cual va a haber reformas y si hay que participar pero hay que participar explicando que este es el enésimo mecanismo por el cual no conseguimos nada yo creo que lo que decía Filip sobre los 15 años sobre 60 es útil y quería hacer una reflexión sobre un poco lo que ha pasado comparándonos como se hace muy a menudo para muchísimas cosas con los Estados Unidos durante el COVID durante la crisis toda una serie de cosas bueno durante la crisis del COVID si ya hemos visto algo sobre la Unión Europea es que la coordinación saltó por los aires como saltó por los aires en la crisis del 2008 como salta por los aires cada vez que hay una crisis es que luego viene la política europea que es la gran tirita para poner encima de los cadáveres en este caso literales que hay de la falta de política europea pero vimos máscaras siendo requisicionadas de la frontera de la República Checa para Italia en fin la historia la conocemos porque era todos los días en la prensa un poco como esta semana con el volcán pues era lo mismo sobre lo que está pasando a nivel europeo y lo más curioso es que teníamos diferentes Estados Europeos o todos los Estados Europeos diciendo vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro vamos a producir más máscaras y él hacía como accionaban una palanca y no había nadie detrás de la palanca yo creo que esta es la reflexión de la izquierda y del mundo sindical y aquí hablo a título personal que también puedo ¿no? pero que hemos dejado que el mercado lo domine absolutamente todo y para nosotros la política social es política paliativa de dar dinero público para comprar la contestación social la política social y los servicios públicos no son tener una empresa pública de energía por lo tanto debemos nacionalizar Iberdrola de Unión Fenosa etcétera es como vamos a entonces yo creo que hace falta un cambio de orientación entre las demandas políticas de la izquierda social del mundo sindical de los partidos izquierdas etcétera sobre un concepto que está muy mal trecho pero que el COVID ha demostrado que es necesario y que curiosamente en la izquierda estadounidense sí que se está debatiendo sobre la necesidad de planificación y para planificar necesitas propiedad pública porque si tú esperas que el mercado planifique pues igual espera que baje la virgen del santuario y va a llegar antes entonces pero yo creo que eso sí que no tenemos que tener ilusiones en que la Unión Europea tal y como está construida después de 45 años de liberales y conservadores en el volante de la máquina pues oye pues vayan a plantear algo que va contra digamos que es su mantra ¿no? el mercado va a gestionarlo todo mejor pero la izquierda tiene que volver a este debate sobre bueno como decía lo vemos en Estados Unidos con la reaplicación de leyes de la guerra de Corea sobre la centralización el estudio de las necesidades de la sociedad y la ejecución de toda una serie de políticas porque el gobierno lo pensaba necesario y ese gobierno que algún día tendremos de izquierdas que pueda hacer esto tiene que tener el valor pero sobre todo tiene que tener la demás digamos el trabajo hecho precedentemente de qué tipo de servicios públicos y no son sólo el Instituto Nacional de Desocupación que bueno está desinteresado pero el INE o sea el INEM sino son tener la capacidad como Estado de producir una empresa pública de construcción de casas una empresa pública de cementera que esas empresas públicas bueno yo que como he trabajado en el agua todo modelo al agua pero es más fácil hacer la transición es más fácil pensar en otro modelo productivo y económico teniendo propiedad pública y propiedad pública social o sea donde tú tienes en el consejo de administración de tu empresa tienes a ingenieros y expertos tienes a las comunidades de vecinos y de regantes y tienes a toda una serie de bueno pues de gente que viven necesitan trabajan y quieren que el agua no sea utilizada simplemente para los beneficios de dos o tres dueños de pantanos sino que trabajan bueno pues para un concepto que es que el bien común se en fin se continúe una gestión que incluya a todos etc y yo creo que es uno de los elementos esto es un debate así más teórico si queréis de un instituto es un tema a tratar es un tema a trabajar y es un tema que la pandemia ha demostrado que si dejamos todo a manos de mercado lo que va a pasar es que se va a especular porque los que invierten para hacer dinero si se hace más dinero especulando pues lo hacen todo esto lo hemos visto con las máscaras lo hemos visto con bueno lo estamos viendo con las patentes de las vacunas y lo que está haciendo la Unión Europea para con el resto del planeta que la están aguantando ahí la patente porque no quieren no quieren soltar su inversión inicial y quieren recuperarla en ese sentido yo creo que es importante salir de este debate sobre el aquí y el hoy de la construcción europea o de esta política o aquella en la cual hay que estar pero pensar en qué política qué cambios estructurales se deberían hacer por supuesto la gobernanza europea tiene que saltar por los aires pero cuando salta ¿qué se tiene que poner? yo creo que este es el gran debate que se tiene que hacer que en mi opinión no se ha hecho y segundo es bastante divisivo tenemos una tendencia soberanista que diría volvamos a unos años 60 míticos maravillosos con la economía industrial etcétera pero en la medida en que no tenemos una máquina del tiempo esto parece bastante difícil pero ¿con qué sustituimos la actual estructura política que domina Europa? yo creo que esto es a menos de mi opinión que vale para lo que vale pero a menos de la mía un tema fundamental que se tiene que hacer cuando se habla de cómo conseguir una nueva legitimidad y sí se pueden ganar una u otra elección pero cuando se gana una se tiene que hacer suficientemente bien con cambios suficientemente importantes como para cambiar el balance de fuerzas porque si bien es cierto que la izquierda está un poco en el poder a nivel así conjunto el problema es que cuando estuvo fueron Schroeder y sus mini jobs alemanes y Blair en el Reino Unido etcétera pero es claro normal que la derecha pues siga ganando elecciones cuando la izquierda no hace cambios fundamentales que mejoran las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población Muchas gracias Pablo y antes Felipe hizo intervención en la necesidad también de la creación de bloques históricos es decir hablando un poco de que no solo una clase política sino además también los sindicatos movimientos sociales que puedan tirar en determinada dirección Felipe si quieres comentar algo por favor hazlo ahora si no yo quisiera preguntarte más concretamente sobre los riesgos de la digitalización de la economía en el trabajo porque leímos hace poco un informe de la OCDE que anuncia que en la próxima década en los próximos 10 años el 50% de los trabajos tal como los conocemos ahora van a cambiar sustancialmente un 14% desaparecerá y un 35% de los empleos que realizamos se van a modificar sustancialmente eso es un cambio central en la estructura del trabajo que es uno de los articuladores del Estado Social ¿no? Voy a hacer solamente un complemento a lo que se ha dicho porque estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho María Eugenia y Pablo pienso que con la conferencia sobre el futuro de Europa lo único que me parece interesante es que abre una ventana de oportunidad está claro que ahora se utiliza muy poco es muy técnico no sé si habéis intentado conectaros para participar yo he tardado media hora en poder contestar todas sus preguntas y después de media hora recibí emails cada tres minutos lo que hace que dos horas después me desconecté porque recibía emails en todos los idiomas que no me interesaban y que me llenaban el correo es decir mi intento de democracia no funcionó mucho pero lo que me parece interesante es que incluso aunque esta ventana de oportunidad parece ahora tecnocrática compleja con una serie de prevetos de consejo existe y tendríamos que reinventarla no caigamos en la trampa de la participación tal y como se nos pide porque creo que no va a llevar a ningún sitio tenemos que pensar en cómo ese espacio se puede utilizar para hacer otra cosa y pienso si vemos las cosas que están en juego las cuestiones a corto plazo con la crisis del COVID se han abierto dos o tres áreas que son importantes por primera vez tenemos deuda europea sigo las cuestiones europeas desde hace 30 años y eso que dijimos que era necesario era deuda europea muy bien pero cuál es el problema es que eso dura unos cuantos años no hemos estabilizado la cuestión es que si esta ventana de oportunidad debe servirnos a conseguir estabilizar las reformas que se han hecho sabiendo que el bloque social no es hegemónico la izquierda no gana las elecciones entonces tenemos un problema cómo estabilizar algo en lo cual no tenemos por ahora el voto de los electores la segunda cuestión que se ha mencionado también es el sure que es algo que bueno es muy técnico y está muy muy lejos de lo que hay pero es el sistema de solidaridad a nivel europeo es algo que los economistas están debatiendo incluyendo todos los mainstream desde 93 es algo que es necesario para la unión monetaria no tenemos una unión monetaria sin tener sistema de solidaridad y sin una unión política lo primero es la unión política lo segundo es el sistema de solidaridad entonces esta ventana de oportunidad ambas cosas son provisionales tenemos que llegar a hacer que lo que es provisional en tres años se haga definitivo y en tercer lugar creo que el Green Deal en cada crisis decimos que vamos a hacer más reducciones de CO2 pero eso no tiene ningún sentido si miramos las trayectorias reales de reducción del CO2 no es diciendo que vamos a hacer esto para el 55 o 60 ni siquiera lo vamos a solucionar en 45 tenemos que fijarnos objetivos y ya he hablado de esto en cuanto a la cuestión tecnológica y el cambio de los empleos yo formo parte de los que somos muy escépticos hay varias escuelas como sabéis hay gente que dice que cambiamos completamente y hay gente que dice que eso ya lo hemos visto en el pasado hemos tenido exactamente el mismo discurso que se ha introducido con los ordenadores portátiles es algo que va a tener un impacto yo pienso que va a haber mucho más impacto del teletrabajo que todo el mundo piensa que ahora es muy positivo a nivel individual y soy como Valdoin yo pienso que eso va a reactivar una nueva fase de deslocalización las grandes empresas van a decir si no veo a mi trabajador o trabajadora y trabaja lo primero es que se va a volver autónomo yo no voy a pagar ya las cotizaciones sociales y como no veo a esta persona porque no contratar a la mismo trabajadora en Estonia o donde sea y pienso que estamos aquí ante una nueva fase de la globalización que va a afectar empleos que son empleos que pensamos están protegidos más allá de lo que ya conocemos y que la pandemia lo único que va a hacer es dar a empresas la posibilidad de bueno cómo reducir mis costes pues suprimiendo los contratos de trabajo fijo contratando gente autónoma y este autónomo segunda etapa lo coloco en cualquier sitio y creo que tenemos que pensar acerca de esta nueva fase ahora porque a lo mejor me equivoco pero eso quiere decir que pueden ser millones de empleos deslocalizables fácilmente porque ya estaremos acostumbrados y haremos que vengan los trabajadores con Ryanair un día tres días para venir a la empresa pero usted trabaja donde sea en sitios más baratos y eso es ya lo que hacen las grandes empresas las grandes empresas estadounidenses mirad lo que hace cuando la gente se va de California de Silicon Valley dicen muy bien os podéis ir a Texas pero vuestro salario es 15% menos porque Texas es más barato ya está pasando en un país y eso yo pienso que va a ser un movimiento potencial de deslocalización de empleo con el que tenemos que tener muchísimo cuidado muchas gracias Felipe voy a pasar una pregunta cada uno para la última ronda con esto vamos a terminar en unos minutos por el nuevo hay una sesión o la sesión a las 5.45 en este día dedicado al análisis del año europeo María Eugenia en esa última pregunta vamos a intentar trabajar en positivo es decir qué propuestas se harían para ayudar a cambiar esta situación tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico y mi pregunta para ti es el enorme impulso que ha tenido el movimiento feminista sobre todo en España pero no solo también en Italia en Polonia si trae también consigo en su mochila nuevas formas de democratización nuevas formas de entender las relaciones de poder a la hora de construir un contrapoder a lo que se está construyendo en Europa tú cómo lo ves bueno pues yo creo que tendríamos que pensar por decir por ir de lo general a lo particular en cuatro ejes importantes y voy a añadir el quinto porque voy a entrar en la feminización Pablo ha hablado todo el tiempo del común yo he trabajado mucho el tema del común de hecho he trabajado en concreto el derecho al agua pues en mi época académica y yo siempre he pensado que para conformar una comunidad política donde se protegiera y se defendiera lo común y donde el sector público se orientara a la protección de lo común y no a la protección de intereses privados como está orientado en buena parte de nuestros estados que muchas veces lo que hacen es satisfacer expectativas privadas aunque sean de grandes empresas o lobbies o conjuntos de ciudadanos no tiene que ser empresas privadas pensando en un único individuo bien pues yo decía esto y pensaba en cinco ejes esenciales que creo que son aplicables aquí también en primer lugar la democratización que supone aprovechar como decía Filipe ese espacio de oportunidad aunque sea bueno con una sin ser por decir euroidiotas en el sentido de con una esperanza por decir contenida pero sí aprovechar el espacio de oportunidad para participar y para plantear reformas institucionales que exigirían reformas de los tratados pero que yo creo que al parlamento hay que darle más iniciativa legislativa más capacidad de control y tiene que haber más transparencia y más control sobre el modo de selección de los miembros tanto de la comisión como del resto de instituciones de la unión europea que toman decisiones trascendentales para todos los ciudadanos por lo tanto sí creo que es positivo plantear hacer un diagnóstico y plantear propuestas aunque insisto en que las posibilidades reales de modificar pues es cierto que están lejos la segunda cuestión el segundo elemento sería la redistribución de la riqueza esa comunidad política de la que yo hablaba y de la que también ha hablado Filipe y que requiere fundamentalmente impuestos mancomunar deudas e impuestos comunes y ya hemos empezado a caminar en esa dirección que sea por la fuerza de los hechos y desde luego sistemas de protección social entonces yo ahí antes he hablado del SURE también Filipe ha hablado del SURE del seguro por desempleo creo que esas directivas a las que yo aludía son importantes y hay que tomarse en serio el pilar social el pilar social no solamente pensando en crecimiento y productividad sino pensando seriamente en derechos sociales en segundo lugar en tercer lugar perdón hablaría de descentralización una de las cuestiones que se han que se han propuesto por parte de los ciudadanos en el primer informe provisional que hemos visto ha sido la de la federalización de Europa se habla de una Europa federal bueno no sé si federalizar o descentralizar sin más el Estado ya lo hemos dicho mil veces es demasiado pequeño para las cosas grandes y demasiado grande para las cosas pequeñas hay una crisis claramente del Estado que no tiene ya la medida de las cosas yo cuando escucho a Vox más allá de las barbaridades que les escucho pero cuando escucho a Vox intentando abordar la cuestión migratoria desde una perspectiva estatal es que es casi irrisorio es que es grotesco o sea de verdad es grotesco o la cuestión ambiental que no tienen más remedio que negarla porque desde los presupuestos estrictamente nacionalistas solamente se puede derivar en un econacionalismo en un ecofascismo porque es que desde los presupuestos nacionalistas es imposible pensar en términos digamos de respuestas a la crisis a la crisis climática y a la crisis ambiental por lo tanto el Estado tiene que ser superado tiene que haber distancias infraestatales potentes que tienen que estar representadas más y mejor representadas en ese comité de las regiones y además tiene que haber una supraestatalidad que no se traduzca como ahora en una jerarquización de Estados o en una desdemocratización de los Estados que es como muchas veces se ha traducido pues esa supraestatalidad y el reconocimiento sería el cuarto eje que supone básicamente tener en cuenta los factores endógenos y por tanto las identidades de las comunidades y finalmente la feminización la feminización es importantísima porque como tú ya has apuntado con la pregunta supone un cambio absolutamente sustancial en la forma de gobernar y hay un liderazgo al que liderazgo feminista al que se ha denominado liderazgo transformacional precisamente porque cambia radicalmente la manera de trabajar tanto en el espacio privado como en el espacio público por una sencilla razón que es muy fácil de entender las mujeres hemos tenido unos aprendizajes diferentes y yo esto lo he defendido siempre porque hemos sido socializadas de forma diferente muchas habilidades y aprendizajes que hemos tenido asociados al mundo de lo privado asociados al mundo de los cuidados y al mundo doméstico un mundo completamente inferiorizado e invisibilizado esos aprendizajes ahora son esenciales son esenciales para hacer un tránsito socioecológico justo y son esenciales digamos para abordar las problemáticas que se nos vienen encima yo creo que el liderazgo de las mujeres ahora mismo es imprescindible porque las mujeres simplemente tenemos ahora mismo adquiridas más habilidades y más competencias que los varones para confrontar la problemática que tenemos por ejemplo respecto de la transición verde esto yo lo he defendido lo he defendido siempre la feminización del espacio público la feminización de la política y lo defiendo ahora más que nunca y de hecho el papel de las mujeres rurales es un papel poco trabajado pero que es esencial y ya termino aquí por lo tanto la feminización importantísima muchas gracias María Eugenia como siempre un gusto escucharte Pablo Pablo Sánchez mi pregunta sería en torno a qué propuestas podría haber frente a una posible amenaza a una vuelta a políticas de austeridad es decir bueno nunca nos hemos ido de ellas del todo pero la propuesta encima de la mesa de los fondos de residencia y de reconstrucción enormes cantidades de dinero que se van a emplear sobre todo en los países del sur van a tener una contrapartida como tuvieron en su momento las medidas de austeridad van a volver los recortes en los servicios públicos como lo analizáis vosotros y como crees que la sociedad debería responder frente a una posibilidad de nuevos recortes en servicios esenciales bueno cuando nosotros leímos las recomendaciones del semestre europeo de la semi post pandemia porque se habla de la post pandemia pero en fin yo aún estoy trabajando en casa eran muy desiguales por ejemplo se decía a Francia a Bélgica que los aumentos salariales al personal de salud no deberían de aplicarse porque generarían la deuda que iba en contra de los máximos del plafón de gasto pero no se decía esto a España también es cierto que España era una medida extraordinaria que se supone que no estaría se repetiría en los presupuestos generales del Estado o sea que depende ahí hay un debate en el seno de la comisión sobre esto si escuchamos a Don Broskis es aquí no ha pasado nada vuelta a la normalidad hay que seguir reformando y en ciertos por ejemplo si como es el caso griego hace tres días se plantea la privatización de la empresa de electricidad de manera fundamental de ahí o sea que sigue siendo Estado público de ahí por ejemplo aún está quemando lignitio que es de lo más contaminado en CO2 entonces dicen hay que privatizar para dejar de hacerlo entonces es un poco digamos ahí las dos voces la voz que dice necesitamos una política social mayor mejor más en profundidad y los que dicen bueno ya está hemos soltado el dinero los planes Next Generation es el mecanismo por el cual hemos generado deuda y ya está ya está hay que volver a la norma de austeridad entonces bueno también depende de la situación en cada de los países aquí en Bélgica por ejemplo el aumento salarial es del 0,4% y hay sindicatos que no han firmado el acuerdo porque no están de acuerdo estamos viendo una inflación muy grande del 3 del 4% en algunos países o sea que va a ser es muy difícil pero yo la verdad es que creo que las fuerzas que van a empujar hacia una vuelta a los digamos a esta política de construcción del pacto van a ser muy grandes también dependemos de muchos factores por ejemplo el gobierno alemán de los cuatro frugales si el más frug o el más grande bueno y el holandés que no tiene gobierno desde hace bastante tiempo entonces hay toda una serie de elementos ahí que estamos en interregnum que es muy complicado pero las voces de vuelta a más de lo mismo están ahí no se han ido son muy poderosas en el seno de la comisión y bueno ¿qué se puede hacer? pues se puede explicar esto movilizar yo creo que hay que jugar con la el sentimiento que creo es mayoritario en la inmensa mayoría de las sociedades sobre el rol que juegan lo que se han venido a llamar trabajadores y trabajadoras esenciales no es un término que me gusta mucho porque significa que hay otros que no son esenciales y que hacen cosas que también son muy útiles porque estaban en su casa en fin pero sí que ha habido un reconocimiento general del rol de los digamos del salariado mal pagado que es fundamentalmente femenino porque son las profesiones que se han visto forzadas a trabajar durante en presencial durante la pandemia sin protección sin mecanismos etcétera y hay que utilizar esa ola de manera positiva para intentar avanzar una agenda más social sinceramente personalmente yo creo que ha habido nosotros estamos viendo una serie de movilizaciones sobre todo en el sector de en fin tiene nombres diferentes en lugares de la dependencia de los servicios sociales en toda una serie de países porque es un sector que no solo ha sufrido mucho durante la pandemia sino que además en fin el nivel de explotación es muy grande y en fin nuestras sociedades se envejecen y es un negocio que se está haciendo por parte de una serie de multinacionales de manera muy abusiva entonces ¿qué se puede hacer? yo creo que la movilización está ahí es fundamental porque si se abandona vamos a dejar esta digamos esta inercia que se ha ganado en los últimos 18 meses y hay que digamos ocupar el espacio de de estas voces digamos lo que se llaman los halcones a nivel europeo que quieren volver a la política de continuar recortes en los servicios sociales de recortes salariales reformas de pensiones porque la reforma de pensiones que se está derogando en España es una consecuencia directa de las propuestas de la Comisión Europea y en fin yo creo que ahora mismo avanzar ocupar espacio si utilizamos la metáfora futbolística es el momento de subir las líneas porque si juegas en el otro lado en el campo adversario tiene más posibilidades de marcar un gol jugando a la defensiva no se gana un partido a menos que sea muy muy bueno tener mucha suerte como hemos perdido muchos partidos en los últimos años yo creo que es importante aprovechar esta dinámica de acuerdo con Pablo además abre la posibilidad de la última pregunta que le vamos a hacer a Filipe Rocher del Instituto Sindical Europeo y tiene que ver con la institución es una cosa la movilización social que articula sujeto social es otra en el que están también los sindicatos pero quizás sea el momento también de que haya cierta interseccionalidad en las luchas y en las movilizaciones precisamente por lo que estáis comentando la necesidad de que no pueda haber solo una lucha parcializada porque la podemos perder como en Grecia que también es una ley laboral para trabajar 10 horas al día o sectorializarla para que no podamos tener una visión integradora interseccional y yo creo que los sindicatos ahí juegan un papel esencial porque además tiene también que cambiar su función porque cambia el trabajo con la digitalización como nos contaba Pablo ¿Vosotros cómo lo veis desde el Instituto Sindical Europeo? Gracias es una pregunta importante porque eso quiere decir y enlazo con lo que decía Pablo no tenemos progreso sin lo social hemos perdido muchas batallas en Europa porque nunca las hemos luchado no sabemos lo suficientemente no nos hemos movilizado lo suficiente no nos hemos tomado esto en serio y el otro campo ha sido más fuerte y se ha movilizado y yo pienso que ahora es un momento importante respecto de la reflexión porque la última gran manifestación sindical fue hace 10 años yo he hecho todas las manifestaciones sindicales durante 30 años y eso es simbólico pero de vez en cuando cambia algo y sabemos que hay un vemos que hay un cambio que pienso que es importante ahora es hacer señales hacer alianzas claras y os voy a dar el ejemplo francés porque hay dos sindicatos que han realizado alianzas con asociaciones ambientales la CNT reformista que tenía una gran tradición ambiental eso no es tan sorprendente pero más interesante es la CGT que ha construido una alianza con una serie de otros actores ambientales la CGT representa en nuestra imaginación el mundo industrial algo que está muy muy lejos de los elementos de las ONGs ambientalistas y yo pienso que tenemos que trabajar de otra manera ahora hoy en día tenemos que trabajar y he escrito al respecto sobre mesas de consenso y mesas de debate tenemos que conseguir hacer de manera muy amplia decir en qué estamos de acuerdo también tenemos que decirnos francamente en qué no estamos de acuerdo y sobre lo que no estamos de acuerdo podemos decir que vamos a seguir hablando eso evita tener cosas en las que no avanzamos porque hay que avanzar y tenemos esa dobletaria de hablar y no hablar y hay un documento también una herramienta británica con las organizaciones ambientales en las que se dice el 90% están de acuerdo y en el documento dicen bueno estamos de acuerdo sobre la captura del carbono los sindicatos dicen que esa es una tecnología que va a existir y otros dicen que no están de acuerdo eso no impide progresar y pienso y aquí vuelvo a mi cuestión de bloque social y bloque hegemónico si no logramos hacer este ejercicio de en qué estamos de acuerdo y sobre el resto seguimos hablando lo único que vamos a hacer es combates fraccionados limitados donde el mejor enemigo es tu vecino en vez de tener una visión más amplia y pienso que es una reflexión que es importante para el movimiento sindical vamos a tener congreso de dos años entonces hay principios de debate que empiezan nos voy a revelar las cosas pero empezamos a plantearnos la naturaleza del movimiento sindical europeo y pienso que esa es una vía que puede permitir avanzar juntos con nuestras diferencias basándonos en lo que nos une por ahora porque si no de otro modo pienso que otra vez vamos a tener una historia de una lucha en la que hemos fracasado bueno una lucha que continúa o sea que tampoco ya que nos queda mucho para ver parte fundamental creo yo de esa lucha tiene que ver con debates con formación con escuchar a gente tan interesante como vosotros poner temas encima de la mesa que habitualmente no se escuchan en otros medios muchísimas gracias María Eugenia muchas gracias Filipe muchísimas gracias Pablo nos vamos a seguir escuchando viendo y leyendo en esta idea de construir conjuntamente un bloque histórico del cambio a favor de las clases trabajadoras y de las clases populares europeas muchísimas gracias a todos por habernos escuchado a todos mislukas